hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es leans y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello leans y en este día estaremos hablando de algo que encontré que ya ha salido lleva tiempo en el mercado pero como éste yo no lo había visto así que espero si ustedes alguno lo ha probado déjeme saber cómo le fue como siempre de la bienvenida a mi canal feliz año nuevo bendiciones para todos y desde mi corazón mucho cariño mucho amor y muchas muchas bendiciones y comencemos con este vídeo y a ver cómo me va ok así que espero sus positivos comentarios como siempre sonría así el de estos nublados vídeo como un sol con luz propia siempre siempre positivo y siempre hacia adelante comencemos ok mis amores vamos a hablar de este producto el día de hoy y esto es un rolito que encontré y hace tiempo que esto está en el mercado pero es difícil de encontrar así que este fue el que me llamó la atención y le voy a decir el por qué así que voy a abrir la cajita lo compré este es de la marca ya ponéis que ya ponéis ya ponéis aquí ok me costó 10 dólares con 99 9 dólares con 99 centavos más impuestos en las tiendas team game max yo iba los eeuu en el estado de florida así que ok viene en este plástico y lo que me gustó y me llamó la atención fue lo siguiente primero que nada esto se puede lavar esto se puede lavar tiene 22 solitos y les voy a explicar el por qué y de qué para qué se utiliza supuestamente está hecho con verdadera piedra volcánica también esto es está listo para los masajes o son dos parte citas la que tiene este rolito este rolito ha salido de moda porque es de que la absorbe la grasa o el aceite cuando ya no está maquillado que de momento sale un brillito en la zona de o en las áreas que uno tiene el cutis un poco graso así que ahí es donde se pasa esta parte la parte de que es en color no claro un color piel clara porque no todos los todas las pieles son de este mismo color así que este es así esto es sumamente suave es sumamente suave y absorbe el área donde está suerte el aceite lo hace como un color que es como que borra esa grasa como que la quita así que es sumamente suavecito y siento que que suelta como algo que seca como si fuera un leve una capita de un polvito siento yo ok así que así se siente ok esta es la parte de absorber los aceites lo que más me gusta de esto además de que tiene estas dos partes es que tienen tapitas y los otros que había visto no tenía tapitas quizás estaba ahí yo no la veía pero para mí no tenía ok la otra parte vamos a hablar de la otra lo que sí me gusta es que es pequeña no es exageradamente grande y la parte de la patrita tiene roditos tiene pequeños agujeritos pues si acaso usted lo lava se pueda secar si usted le pone su tapita otra cosa es que es liviano cabe en la mano cabe en la cartera cabe en la maletita donde se ponen los maquillajes así que esto me encantó y su color por supuesto rosadito me encanta algo más así que ahora vamos a hablar de la parte que es de metal sin embargo esta no es fría es esto no es fría esta parte no es fría y recuerden que es para absorber la grasa de el rostro la absorbe si la suerte lo probé que la absorbe todo eso sí me gustó y funcionó por lo menos esta parte funciona vamos a ver si la otra que es la parte metálica para qué sirve y si me funcionó también ok mis corazones la parte de la de la esfera o de la bolita de metal porque esta es plástica si no me equivoco pero es completamente hecha en style steel y también tiene su tapita tiene su tapita con los agujeritos normal tranquila y ésta si se siente fría ella se siente fría corre suave y para que es la de la parte de metal si la que necesitamos es esta pues no también necesitamos esta esta partecita es para dar masajes en el rostro eso ayuda a relajar los músculos del rostro ayuda a bajar cuando tenemos bolsitas aquí eso al darse masajes levemente eso ayuda a bajar el estrés de los músculos de el rostro ayuda a alivianar esa parte si usted tiene estrés en los músculos del cuerpo especialmente en lo que es el área del rostro cuando le da dolor de cabeza pues esta partecita mire usted va suavecito y entonces esto no es para pasarlo cuando usted está maquillado esto no esto es antes del maquillaje para ayudar a circulación de la sangre eso ayuda a el oxígeno de la sangre y también ayuda al colágeno de la sangre y en el cutis lo puede hacer en el cuello y lo puede hacer en su rostro y eso va poco a poco se hace un buen masaje pues todos sus rostros es maravilloso es mire suavecito en el área donde usted se sienta está y cabe porque es pequeños o puede utilizarlo suavemente y arriba en la frente tranquilamente así que esto esta parte no es para absorber aceite sino para dar masajes en el rostro lo compraría nuevamente tendrían que pasar años para que yo volviera a comprar una cosa así me lo llevo de viaje si me gusta todo lo que todo lo demás si me gusta lo que no me gustó un poquito el precio porque considero que para donde lo compré que fue en tj max a pesar de que es un buen precio pudo haber estado más barato quizás a 8 dólares eso no se presta eso es para uso personal solamente es para uso fuera no es para boca no es para ninguna otra área solamente para sobre la piel y especialmente para el área de rostro la parte que es clarita es para absorber el aceite en las áreas que son grasas de nuestro cutis y en la esfera que es plateada es para dar masajes antes del maquillaje o después de él mismo si usted siente un poquito de estrés lo puede hacer este siente fría así que ayuda a el área de las ojeras el área de las de las sienes la frente y esas áreas que nos da mucha tensión así que eso es sumamente importante me gusta si me gusta lo recomiendo lo recomiendo lo recomiendo si me gustó y ese precio mucho más no tiene que ser el mismo que yo estoy utilizando usted lo puede si lo puede conseguir de este mismo formato con la con las dos áreas con las dos las dos partes así muchísimo mejor pero si no lo puede conseguir también en amazon y por el internet lo puede conseguir no hay ningún problema no puede ir a ninguna tienda tienda que vengan cosas de belleza o hasta farmacias también que venden ese roloncito que es para absorber el aceite de el rostro cuando se está maquillado así que mis amores muchísimas gracias por estar aquí conmigo si usted lo utilizado antes déjenme saber cómo les fue como siempre sea positivo siga hacia adelante estudie trabaje esfuerces y sea valiente no se preocupe por aquello que se fue de su vida y simplemente de gracias porque uno nunca sabe y sea feliz sea feliz sonría y comparta su felicidad brille siempre brille brille y sonrilla con luz propia hacia adelante y positivo así que los espero en la próxima muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por estar aquí bye bye mis amores y muchísimas bendiciones para todos gracias por estar aquí